Has aguantado humillaciones hasta de la propia familia. Chantajean escudándose en la fe. Solicitan dinero a nombre de una casa hogar que no existe. Si yo paso por su hogar, le digo regalen un molillo, ¿me lo regalarían? Sí, señor. El día que tú la quieras a un lado de la basílica hay una casa hogar. La casa hogar se llama Cruz de Nazaret. Son 135 niños. Voy a ver si tienen corazón. Es la coacción disfrazada de caridad. Todos con su ayuda y su mano hacia adelante para no repetirles. A ver, regálame, te ayuda. 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 Pero hablo con todos, no lo pienses. Dalos con amor. Dios te va a bendecir. ¿Cuánto me regalas? ¿Todo? ¿De veras? ¿No te rajas? Se aprovechan de la buena fe de quienes acuden a centros religiosos. De quienes con los sentimientos a flor de piel. Acuden a pedir perdón o un favor a lugares como la Basílica de Guadalupe. Corazón, a ver, regálame, te ayuda. Lo que me dabas. Si lo vas a dar, dalo con amor. Dalo de corazón, dalo con corazón. Regálame, te ayuda, hija. Me regalaba los 100 de corazón. Profesor, listo, listo el billete de ella. Ya de 500 pesos y no me voy a echar a correr por eso. ¿Cuánto me regalas? Te digo, te regálame 300, ¿me lo regalarías? ¿De veras? Pero esto es un delito establecido en el Código Penal del Distrito Federal. El artículo 231, fracción séptima, señala sanciones de 25 a 75 días de multa a quien por medio de supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones, explote las preocupaciones, superstición o ignorancia de las personas. Sin embargo, en este caso, las autoridades únicamente pueden actuar cuando existe una querella. Necesitaríamos que alguien, en este caso la persona que sufre el quebranto patrimonial, se presente y denuncie directamente y haga el señalamiento en contra de este tipo de sujetos. Incluso si en ese momento lo hace el conocimiento del Ministerio Público, hay una cuestión de la flagrancia y podríamos actuar de inmediato. Si usted tiene pensado acudir en estos días a algún centro religioso, no se detenga ante quienes traten de llamar su atención para estafarlo. Tania Gómez Pulido, Proyecto 40.